bienvenidos a tu clase de escuela de vida en casa y hoy vamos a ver evangelismo así que vamos en esta charla vamos a ver la primera parte lo que no es evangelismo y la segunda parte lo que si es evangelismo no es anotarse un punto en tu favor esto quiere decir que la obra la hace el espíritu santo que el señor nos puede usar a nosotros pero la obra siempre la hace punto b no es una actividad con horario qué quiere decir esto que es una actividad cotidiana en el trabajo en la escuela en una fila del banco o en cualquier lugar podemos evangelizar se no es manipulación no podemos no se trata de asustar a las personas con el infierno o con la gran tribulación sino poder acercarnos a la cruz de jesús de no acomodar el mensaje a las personas hay muchas personas que obvían de decirle que a las personas que deben arrepentirse o deben comprometerse con dios por miedo a ser rechazados pero quiero decirte algo que debemos llevar a las personas a jesús y no acomodar el mensaje a las personas y no es para personas especiales qué quiere decir esto que no es para alguien súper espiritual que ahora no sé 45 o 6 horas no sea alguien que tiene algún don no porque el señor nos llamó a todos a ir y hacer discípulos así que evangelizar es tarea tuya mía y de todos otra cosa muy importante que está en el punto f es no robar ovejas de otra iglesia si sino poder predicarle a personas que no conocen a jesús 100 sí 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 predicando de repente encontrás alguna persona que no se está congregando y que necesita de dios y que es conocedora bueno le vas a hablar le vas a extender la mano pero no se trata de ir a querer evangelizar y decirle a una persona no venite a mi iglesia venite a mi iglesia no sino que poder hablarle de jesús a alguien que no lo conoce y en esta parte vamos a ver lo que sí es evangelismo evangelismo es a presentar a jesús a la gente ve ganarse a un amigo hay una frase linda que dice así los amigos escuchan a los amigos por eso es necesario que primero te brindes en confianza con la gente para que las personas puedan tener tenerte a vos como alguien en quien confiar y luego de eso la persona va a conocer tu vida va a conocer tu testimonio y por consecuencia va a conocer a jesús ahora vamos a orar para que el señor haga de vos un evangelista en potencia alguien que ame las almas que tenga la carga por las almas así que vamos a orar señor oramos dios mío por los que están del otro lado yo te pido señor que pongas la carga en su corazón por las almas que tengan amor señor y la carga por esas personas que no te conocen señor que pongas de nuevo en su espíritu para que ellos dios mío tomen la decisión señor de predicar que ellos se comprometan con la predicación del evangelio y así señor poder extender tu reino los bendigo y te pido que desates tu presencia señor sobre ellos señor y que se cumpla tu palabra dios mío donde dice ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura señor en el nombre de jesús declaró en judea en samaria y hasta lo último de la tierra te pido señor que tú lo cumplas señor en sus vidas que se haga una revelación en sus vidas señor en el nombre de jesús amén bueno nos despedimos hasta la próxima